El café es el principal producto de exportación del sector agrícola. Son cerca de 800 millones de dólares de exportación que vamos a lograr en el 2017. Y lo más interesante es que Perú ya no solamente trabaja café de grano verde, sino trabaja en un conjunto de variedades altamente reconocidas por su calidad, que son los cafés especiales, cuya principal característica es la alta calidad y la inclusión social que este producto genera a nivel de regiones, a nivel de familias en nuestro país. Y justamente el café les provee una excelente oportunidad para insertarse en el mercado internacional. En este evento lo que tratamos de hacer es promover la sostenibilidad ambiental del café, intercambiando experiencias entre productores, entre organismos de gobierno, cómo podemos mejorar la medición de la huella ambiental del café y sobre todo qué tipo de técnicas podemos aplicar. Como ProPerú venimos trabajando en el marco de una estrategia de comercio sostenible de manera conjunta con el sector privado y las instituciones públicas de nuestro país, impulsando para que los programas de intervención que se desarrollen con el café incluyan el cumplimiento de estándares internacionales, que es lo que nos va a permitir obtener los mayores provechos de su comercialización internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!